Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Janet Martínez. Bienvenidos a día 16 del retoqueto. Ya estamos pasando la mitad del mes. Súper contenta. Hoy aquí es domingo. Hoy es domingo para mí. Para ustedes es lunes. Entonces hoy vamos a ir a visitar a una amiga. Es una hora de aquí. Vamos a ir para Victorville, para allá arriba. Entonces no voy a estar comiendo en casa. Voy a estar comiendo algo afuera. Todavía no sabemos qué. ¿A qué voy a desayunar? Primero que nada el té. Me preguntaron muchos que cómo se hacía el té. Y yo asumí que sabían cómo lo hacían. Es el té bomba, que el té bomba es prácticamente lo mismo que el café antibala. Lo único es no le añado la crema para batir y le cambio el café por el té. Cualquier té. No tiene que ser... Solo fíjense que no tenga azúcar. Pero cualquier té... Yo estoy... Déjenme enseñarles. Ya les había enseñado en otro video. Estoy probando este que me encanta. Se me hizo muy rico. Lo compré en la tienda de 99 centavos. Que ya no es 99 centavos. Era como 2.99 o 3.99 o algo así. Pero se me hace muy muy rico. Le pongo endulzantes tibia. Es el líquido este. Es un goterito. Y le pongo mantequilla. Una cucharadita de mantequilla. Una cucharadita de aceite de coco. Y ya está mi té. Lo hice en esta taza para que vieran cómo se ve. Porque... Pues siempre lo cargo en mi otra para que esté calientito. Ahorita me lo voy a tomar todo de un jalón. ¿Qué estoy desayunando? Lo que me encanta. La tortilla de queso. Adentro le puse... Todavía tenía del chicharrón con chile rojo del que les enseñé. Entonces hice huevo con chicharrón. Ay, déjenme ver si la puedo abrir. Ahí está. Le puse dos huevos, un poquito de chicharrón con chile. Como saben, todavía los aguacates... Dejen que se enfoque esta cosa. Ya. Como saben, los aguacates todavía no están buenos. Entonces tengo aceitunas. Voy a estar comiendo aceitunas. Ese es mi... Desayuno... Para hoy. A ratito les enseño qué voy a andar... Qué vamos a andar comiendo. Ahí está. Espérame. Rafa con... Rafa con la chiquilla comiendo su tortilla de queso que también me encanta. Ya les había dicho. Ajá y qué. Sus aceitunas. Entonces en un ratito... Les enseño qué vamos a comer. Bye. ¿Qué estoy comiendo? Esto tiene fajitas. Es un... Un restaurante llamado Chipotle. Es una ensalada bowl que es... Abajo tiene lechuga. Espinacas. Tiene queso. Esto es queso. No vayan a pensar que es pasta porque es queso. Tiene fajitas de pollo con pollo. Y tiene guacamole arriba. La de Rafa es igual. Nomás que tiene carne steak. Una carne de res. Ahorita les enseño. Les trato de enseñar lo que va adentro. Ya estamos de regreso. Les voy a enseñar. Ya regresé. Ya fuimos a ver a mi comadre, a mi amiga. Y ya regresamos. Son las nueve y media de la noche. Les voy a enseñar lo que comí. Una delicia. Delicia. Como les digo, no hay uno. Entonces, sí comí temprano. Comimos como a las que eran seis. Seis o siete de la noche. Pero vean la delicia. El restaurante se llama Chipotle. Es... Si no lo conocen, es un lugar donde te preparan tu propio plato de lo que tú pides. Entonces, usualmente es arroz, frijoles, carne. Y luego ya le pones arriba lo que tú quieres. Puedes pedirlo en vez de arroz y frijoles con lechuga. Es como yo lo pedí. Tenía lechuga abajo. Y luego puedes escoger la carne. Puedes escoger pollo. Tienen barbacoa, pollo. Carne de res. ¿Cómo se llama el otro? Carnitas. Entonces, tienen de diferente carne. Tú escoges la carne que tú quieres. Y luego le puedes poner arriba lo que tú quieres. También tenían fajitas, pero eran las puras... Los puros vegetales como la cebolla. Los... El chile pimiento morrón. Creo que se le llama. Bell peppers. Rojo y amarillo. Verde, creo. Y... Entonces, yo lo que hice es agarrar la lechuga. Le puse esos vegetales que son las fajitas. Y le puse pollo. Le puse crema. Queso. Y guacamole. Y una salsa roja. De re chupete. No es la mejor opción. No es keto limpio. Pero como les digo, estas dos semanas que vienen ya no lo voy a hacer tan limpio. Solo porque ya quiero disfrutar un poquito más de la dieta. Quiero que vean que no necesariamente tiene que ser keto limpio. Y que tiene que ser tan estricto. Pueden perder peso. No va a ser tan rápido. Pero pueden perder peso despacito y comiendo deliciosamente rico. Entonces, eso es lo que... Lo que comí. Tomé agua. Mi basura de agua. Entonces, les enseño. Les voy a estar dando opciones de qué comer si están fuera. De qué comer si tienen mucho antojo de algo. De... Así. Cosas así donde no tengan que hacerlo tan limpio. Como les he dicho, si tienen antojo de dulce, háganse un postre keto. Háganselo. Prefiero eso a que se salen. Yo sé que ahorita les está pegando a muchas el antojo. A mí la segunda semana, ya pasando la segunda semana, se me quita. Ahorita tengo un poquito de antojo porque estoy en mis días. Voy a empezar mi ciclo. Entonces, ya tengo... Se me está antojando todo. Pero... Ahí la llevo. Entonces, como les digo, Cúmplanse sus antojos. Si los tienen, Coman un poquito más de diferentes vegetales para que no se aburran. Entonces, les enseño mi reto chicho. Ahí les veo el video. Y, como siempre, El otro reto era tomar mucha agua. Pura agua, pura agua, pura agua, mucha agua, mucha agua, mucha agua. Ahí está mi otro. Les enseñé lo de la mañana. Les enseñé lo que comí. No les enseño cómo lo pido porque no me dejaron grabarles enseñándoles cómo lo pido. Pero es básicamente un plato con lechuga, carne. Eran fajitas y pollo. O sea, eran fajitas de pollo. Con crema, salsa roja, queso y guacamole. Así lo pedí. Entonces, si tienen un chipotle y quieren probar, vayan a probar. Está buenísimo ese plato. Buenísimo, buenísimo. Y les voy a estar enseñando en la semana otras opciones por ahí. Y... Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video y les haya ayudado. Asegúrense de suscribirse. A puchar la campanita si aún no la han hecho. Y nos vemos mañana. Espero mi historia te inspire. Bye. Chau. 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 Gracias.